Petro debe retirar al embajador de Colombia, Nicaragua. El representante de Colombia, Managua, pisoteó el artículo 41 de la Convención de Viena. No inmiscuirse en asuntos internos y menos participar en actividades proselitistas con dictadoras criminales como la de Ortega, por Arturo MacPherson Yerskas para Pan Ampós. El embajador de Colombia, Nicaragua, León Freddy Muñoz participó el pasado 7 de julio en una marcha sandinista. Incluso fue más allá. Vistió pañoleta y gorro rojinegra, celebrando los colores de la muerte del partido gobernante. La dictadura, maravillosa y admirable. El embajador León Muñoz se equivoca y mucho. No es admirable una tiranía que encarcela sacerdotes, profana templos, incendia imágenes de Jesucristo. Jamás. Un pueblo convencido de su revolución. El embajador de Colombia se equivoca nuevamente. En Nicaragua no existe una revolución, sino una dictadura acusada por Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad. La Convención de Viena. El representante de Colombia, Managua, pisoteó el artículo 41 de la Convención de Viena. No inmiscuirse en asuntos internos y menos participar en actividades proselitistas con dictaduras criminales como la de Ortega. El artículo primero de la Convención de Viena establece que un embajador debe representar al Estado acreditante, es decir, representar los principios y valores de la política exterior de Colombia. Jamás aplaudir a dictadores. La política exterior de Petro. Si revisamos el currículo de los embajadores del presidente Petro, llegamos a la misma conclusión. No son diplomáticos de carreras sino políticos en la carrera diplomática. El embajador de Petro en Venezuela. Armando Benedetti tampoco tiene experiencia diplomática. Es un comunicador social y político. Ha sido señalado por su puesta corrupción y el canciller Álvaro Leiva lo calificó como drogadicto. El embajador de Colombia en México. En marzo pasado el embajador Álvaro Nincodaza le recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador dialogar con carteles porque no hay otra opción. Petro debe rectificar. Freddy León Muñoz no es el embajador de Colombia sino en la dictadura de Nicaragua. El gobierno del presidente Gustavo Petro debe desmarcarse de su defensa la dictadura de Daniel Ortega y retractarse. Un diplomático que representa a Colombia. El canciller Álvaro Leiva debe corregir y enviar a Nicaragua a un diplomático que represente los valores de Colombia, que respete la democracia, los derechos humanos y la libertad. Es hora de actuar. El presidente Petro no puede poner la ideología por encima de los derechos humanos. No basta con aparentar molestia. Se requiere tomar acciones firmes y contundentes, más allá de la apariencia mediática. Ojalá así sea.